Hola amigos, yo soy José y este es el canal de Aquilino Manitas. En el vídeo de hoy vamos a terminar la lámpara que empezamos el otro día, la lámpara que hicimos con el taquito, que dejamos así en crudo y sin pintar y sin barnizar y sin nada. Entonces le vamos a dar un toque óxido, industrial, para que quede bonita. Para eso vamos a utilizar una imprimación blanca para empezar y luego pues nada, con una patina marrón, naranja y turquesa. Entonces bueno, pues con estos materiales y con una brochita, pues vais a ver que bonita queda la lámpara y que efecto le daba un más chulo. Venga, os dejo con el vídeo. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar a pintar nuestra lámpara y a dejarla bonita. Para eso vamos a usar, vamos a ver, este vídeo es corto para vosotros, pero para mí a la hora de hacerlo es largo por los tiempos de secado, porque tengo que hacerlo varias veces. Entonces bueno, os explico. Primero le voy a dar una imprimación en blanco. Yo uso una todoterreno al agua, siempre uso pintura al agua, porque no huele, porque se limpia muy bien, porque es más ecológica que la pintura al disolvente y porque da el mismo resultado. Hoy en día las pinturas están muy logradas, tanto las acrílicas como las sintéticas, que son las del disolvente. Entonces bueno, en este caso, pues prefiero usar una pintura al agua, porque es más ecológica y porque huele menos. Entonces lo primero que vamos a hacer, con este tipo de brochas de pelo azul, que son especiales también para pinturas acrílicas, para pinturas al agua, va muy bien. Entonces lo que voy a hacer, pues simple y llanamente, pues es eso. Darle una mano de imprimación blanca. Bueno, pues esto ya, esto ya va estando. La primera, ahí, cuidadito de mancharnos y no manchar nada. Pues esto es. La primera mano, la imprimación de blanco, pues ya la tenemos dada. Entonces ahora, pues lo dejamos secar lo que ponga el fabricante, no sé si son cuatro horas o por ahí, pero bueno, yo lo voy a dejar 24 horas y ya hasta mañana no voy a continuar pintando. Así es que nada. Mañana seguimos cuando seque. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Ya ha pasado un día, ha secado esto. La primera mano de blanco ha secado de la imprimación. He protegido el cable, le he metido en una bolsita. El fieltro también le he protegido, porque más vale prevenir que curar. Entonces ahora vamos a usar una patina en color marrón para darle el fondo, para hacer nuestro efecto. Si lo echamos un poquito aquí en un... Nada, muy poquito, esto cunde mucho. Y nada, pues vamos a hacer lo mismo. Bueno, pues... Rematitos por aquí. Tenemos pintura de sobra. Bueno, pues ya está la segunda mano dada. Ya tenemos la lámpara marrón. Y ahora, pues cuando seque, vamos a continuar con el efecto óxido. Le vamos a dar ya el efecto bonito para que quede así tipo industrial y quede chulo. Bueno, pues en cuanto seque, volvemos. Bueno, pues ya tenemos el marrón seco. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a aplicar el turquesa, el verde. La echamos muy poquito. Mojamos un poquito la puntita de la brocha, bien escurrida, y le vamos a ir dando por ciertas zonas. Bueno, pues a esperar a que... A ver, un poquito más por aquí. A esperar a que seque. Venga, amigos, en un rato lo terminamos. Bueno, pues el turquesa ya ha tirado un poquito y ahora vamos a aplicar naranja. La patina naranja. Vamos a aplicarla y vamos a terminar este efecto. El efecto óxido este. Vamos a empezar aquí. Bueno, pues ya hemos terminado de dar el naranja. Ahora simplemente esperar a que seque y ya vemos el resultado final cuando haya secado. Venga, amigos, hasta dentro de un rato. Bueno, pues ya tenemos nuestra lámpara más o menos seca. Y mirad cómo ha quedado. Mirad qué chula. Qué cambio. Vaya, cambio. De cómo estaba. Bueno, también influye la bombilla Vintax que hemos puesto. Que la verdad que vamos, le hemos dado un toque industrial oxidado. Y nada, la verdad que con muy poquito, con un poquito de pintura. Por cierto, si queréis ver cómo se hace la lámpara, mirad aquí. En la tarjeta os dejo el enlace para que veáis cómo se hace la lámpara. Y nada, para que la hagáis, la pintéis y ya tenéis una lámpara tipo industrial para la mesilla de noche. Bueno, amigos, hasta el próximo vídeo. Venga, que os vaya bien.